Continuamos en el Tren de la Tarde. Bueno, muy bien, vamos a... Sí, 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 sí. Hombre, mire, con 10 goles, Dairo Moreno es el goleador del fútbol colombiano. Por eso varios medios y parte de la hinchada piden que el jugador sea convocado al Mundial de Brasil. La solución que propone es sacar a Teófilo Gutiérrez y que esa plaza la ocupe el jugador de Millonarios. Teófilo, buenas tardes en Buenos Aires. ¿Qué opina de la opción de que Dairo vaya a la selección por usted? Se oye como fue usted ya. Sí. Un día saludo para ti, acá reposando en familia con mucha devoción luego de la victoria ante Boca y me podría repetir la pregunta que la licuadora no me dejó escuchar. La licuadora, pues la licuadora como canta. ¿Qué piensa de que Dairo Moreno entre a la lista del Mundial y a usted lo deje por fuera de la convocatoria? Antes que nada, un saludo para Dairo, colega de Amaneceres y decirle que tranquilo, que para el Mundial de Rusia tendrá su chance porque una cosa es enfrentar a Turey Ayá y otra a Fran Pacheco y otra distinta, jugar al ritmo de Mayer que al ritmo de James. Así que sin duda, Dairo sería un gran líder en Brasil pero para guiar al equipo a los mejores bares de Sao Paulo, el horizonte y Brasil. Así que lo siento, Dairo, el carrusel de la anotación ya está lleno, viejo men. Chao, Jota, que estés bien. Bueno, que le vaya bien. En el Mundial Francia 98, uno que fue incluido a última hora fue Leider Calimeño Preciado. Leider, desde su experiencia, ¿cree que Dairo sí podría ir al Mundial? Bueno, Jota Mario, no. Son épocas distintas, ¿no? Es que en el 98 el pitufo Ávila tenía 43 años. Aritizal ya tenía cataratas. Y este Fotino estaba sin piernas por culpa de tanta lady. Además, yo fui al Mundial por mi apetito de gol, ¿no? Ese apetito voraz con el que me comía la gancha y el refrigerio de todos los compañeros. Arroz, ¿no? Uf, hasta me hice una malteada con el tinte para el pelo del pedo al de rama. ¡Uy! Jota Mario, yo no creo que a Dairen alcance, ¿no? Pues Hernán Darío, el Bolillo Gómez, fue el que lo convocó a última hora a Leider para el Mundial de Francia. Bolillo, buenas tardes. ¿Se podría repetir la historia de Leider ahora con Dairo Moreno? Ah, me complicaste, Jota. Hombre, primero, feliz cumpleaños. Muchas gracias, Bolillo. Otra vez, hermano, cada año en la misma. Sí, Hernán Darío. Muy berraco, muy berraco, un berraco, Jota Mario. Sí, señor. Te admiramos. Yo al profe Beckerman le diría que no hable, que se quede callado, que se juegue la suya, sí, que no escuche la prensa. Yo en el 98 me puse de bocón a decir, si Leider me mete dos goles contra Chile, lo convoco y preciso. Ahí me mete dos goles. Ah. Pelado más de buenas y tukituki, me tocó llevarlo. A Beckerman y a este otro, a Peñalosa, les digo que para que tengan éxito, mejor que se queden callados hasta la última semana de mayo. Abrazo, pues, Jota. Feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias, hombre. Un abrazo. Terminamos hablando con el profesor Pinto. Profesor, buenas tardes. ¿Usted llevaría a Dairo Moreno al Mundial? Jota, esto hace unos trámites, ¿no? Para ver si puedo nacionalizar a Airo Costarricense. De los 28 años que tiene ha rumbiado 20 años en Costa Rica, ¿no? Así que cabría la posibilidad. A Airo es un jugador magnífico. Una mezcla entre Romario, de Cantona, Batistuta, Ciscló Córdoba, ¿no? Unas capacidades magníficas. O sí, Dairo, Ciudad del Mundial hay que declarar ley seca 48 horas antes en la ciudad donde juegue, ¿no? Porque el hombre llegaría a los signos del estadio. Jota, Mario, un feliz cumpleaños y mi voto es por el sí. Por Dairo Moreno. Un saludo, ¿no? Bueno, un abrazo. Muchas gracias. 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 Gracias.